parte ok que les parece ahora vamos a hacer otro ejercicio supongamos que que a ver a ver a ver que Leonardo no vamos a poner a otro, que falta acá en el curso de SEO, Leonardo falta Rafael no está en el curso de SEO ni tampoco está en el curso de Google AdWords no está acá, Rafael vamos a ponerlo como profesor muy bien, así que que vamos a hacer nosotros igual le vamos a asignar un código digamos que los profesores pueden entrar Rafael si está registrado en otro curso pero a ver vamos a verificar si, primero veamos si Rafael está registrado, voy a CMS arriba voy a mi estado del sitio estoy como administrador voy aquí a usuarios mira lista de usuarios, vamos a ver todo lo que están registrados aquí no importa el curso donde estén tenemos que Rafael si está acá Rafael está en un curso ahorita no recuerdo cuál pero Rafael está en un curso mejor dicho está registrado si, pero ahora vamos a ver vamos a volver a Rafael profesor del curso de posicionamiento web SEO como hacemos eso bueno aquí vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir otra vez a la cabeza de arriba CMS lo mismo miren vamos a dirigirnos al administrador del sitio vamos a hacer sitio y vamos a dirigirnos aquí a cursos gestionar cursos de categorías lo mismo estamos haciendo el mismo el mismo proceso aquí marquina de buscadores el mismo proceso pero ahora vamos a mandar un código a un profesor el curso de posicionamiento web vamos a la tuerquita esta vez no nos olvidamos y buscamos acá para ah no no era aquí era aquí en la tuerquita de arriba también le damos a más muy bien dentro de más le damos a usuarios y método de inscripción entramos muy bien aquí nosotros vamos a poner por ejemplo aquí elegir auto inscripción esperamos un momento ahora nombre de instancia vamos a poner acá profesor vamos a ponerle SEO separado profesor SEO y un código ¿no? vuelvo a hacer vamos a ponerle que se pueda ver profesor SEO 2019 vamos a poner y este código me lo voy a guardar siempre para que se nos pueda olvidar aquí está muy bien perfecto ahora como lo hago profesor mira rol asignado perfecto el rol ¿cuál es el rol? en Moodle tenemos el rol de manager profesor profesor sin permiso de edición o estudiante ¿sí? en este caso lo vamos a poner un profesor y quiero que tenga permiso de edición así que voy a poner aquí directamente profesor le damos ahí muy bien puedo asignarle una fecha por ahora la voy a dejar así todo esto vamos a darle añadir método muy bien ahora aquí está profesor ¿no? ahí está el curso SEO arriba que seamos nosotros te voy a borrar esto vamos a subirlo sí vamos a subirlo listo listo ¿no? listo ¿qué hacemos ahora? bueno vamos a una cuenta de alumno yo tengo aquí voy a ir a otro navegador estoy ahorita como administrador voy a irme a otra cuenta como alumno aquí estoy con Leonardo tiene su cuenta abierta voy a cerrar sesión voy a salir de Leonardo yo recuerdo que todos los registrados ahorita yo no estoy le voy a poner una cuenta yo recuerdo que a todos los registrados les puse les puse un usuario con su nombre y la contraseña si no me equivoco era su nombre con el año voy a acceder acá si es que me falta por ejemplo ahorita queremos que a ver a ver tenemos acá donate la rafael no está rafael vamos a poner a rafael porque estamos aquí donate la de ella vamos a poner a rafael espero no no olviden la contraseña creo que era rafael cuando yo lo registré y aquí puse rafael 2019 si no me equivoco a ver voy a acceder espero que sea la contraseña del usuario que había creado anteriormente si y es la contraseña muy bien está en inglés no se preocupen aquí lo voy a poner yo quiero que el español de méxico muy bien ahora veo que veo que no está en ningún curso realmente rafael no hemos olvidado de él aquí está rafael y no está en ningún curso entonces rafael va a ir a página de inicio inicial del sitio y que va a ver aquí está curso posiblemente web instalo todos los cursos pero no puede ingresar realmente a ninguno ok no puede ingresar ninguno porque se ingresa aquí por ejemplo le va a pedir una contraseña ok si rafael si rafael ahorita pone el código este código se o clase se convierte en un alumno matriculado en ese curso pero si pone este otro código que fue el segundo se convierte en el profesor porque así lo configuramos entonces aquí posicionamiento web voy a poner el código como profesor y voy a inscribirme ven aquí está perfecto ahora yo soy un profesor como sé que soy profesor mire aquí vamos a distinguir algo en la diapositiva vamos a adelantarnos un poquito está por aquí aquí no el administrador tiene estas opciones en administración que una de ellas es administración del sitio aquí tiene el profesor administrador del curso y el alumno aparece en los cursos directamente este usuario que acabamos de crear su momento que es rafael que tiene permiso de profesor se regreso aquí a la raíz me vista el curso mis cursos tiene el curso ingresa y el puede ingresar aquí a los temas tema 1 por ejemplo aquí perdón aquí arriba vamos a ponerle activar edición ven que el profesor puede activar la edición del curso ok y puede aquí empezar a subir voy a entrar aquí voy a cerrar esto añadir nueva actividad o recurso y tiene estas opciones para poder hacer exámenes hacer chat y todo eso tiene la configuración del curso específicamente este es profesor muy bien entonces ya lo tienen ahí ustedes han podido mandar un código e inscribir ya sea un profesor o un alumno bueno continuamos trabajando ahora vamos al siguiente tema que se nos indica vamos aquí a la titula diapositiva muy bien ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver